Oye, ahora hablemos de... Este es un chismazo. Resulta que que Patty Chapoy está mandando a sus abogados a Televisa para impedir que se mencione su nombre, su imagen y todo con Gloria Trevi. Pues si es la protagonista número dos. Era la villana, es la villana de la serie. Ya nos quiere tumbar el evento. Tantos años mencionando a la Trevi, ahorita ya no. Y pues el programa se basó muchísimos años en el escándalo de la Trevi. ¿Cómo no quiere salir? Pues es lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo dice Patty Chapoy? Que no quiere estar dentro de la serie de Gloria Trevi si es la visión de Gloria Trevi. Es la historia que ella quiere contar. Y evidentemente con quien tiene un problema muy serio desde hace muchísimo tiempo, hace 25 años, es precisamente con Patty Chapoy. De hecho, ahorita que está reviviendo el tema de Gloria Trevi, todo el mundo ha ido a sacar videos viejos de aquellas entrevistas cuando Gloria vino a defender a Sergio Andrade. ¿Te acuerdas? Porque el Andrade bien cobarde se escondió. Lo último que sabíamos de él es que supuestamente en ese momento tenía cáncer y que Gloria iba a, por una promesa a la Virgen de Guadalupe, iba a alargarse de los escenarios. Eso lo dijo en el auditorio. Y entonces él desaparece. Cuando empieza todo el escándalo del primer libro de Aline Hernández, entonces empieza el escándalo y entonces lo que hace este Gloria es regresar a México y da entrevistas a Joaquín López Dóriga. Y hay una entrevista donde platica con Joaquín y le dice cosas a Ricardo Salinas. Dice, yo sí pago mis impuestos. Yo no tengo un préstamo de Raúl Salinas de Gortari. Le gritaba así. Yo soy. Ni un chicle me ha dado Salinas. Ni un chicle me ha dado Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari. Bueno, a ver, Pati Chapoy dice que no quiere estar, que no quiere que la mencionen. Pero a ver, volvemos a este libro, porque todo parte de este libro, ¿no? Todo. La gloria por el infierno. De aquí partió todo. Y entonces, aquí, aquí, muchachos, aquí está el prólogo firmado por... ¿Por quién? Ahí está. Ahí se ve perfecto. ¿A ver, cómo? ¿Qué? ¿Quién firma el prólogo? Ah, Patricia Chapoy. Patricia Chapoy. Ella dice en su prólogo. Aunque todavía hay quienes piensan lo contrario, el medio del espectáculo está repleto de gente sin escrúpulos, que utiliza su poder para seducir con falsas promesas a los jóvenes. Estos ilusionados creen que la fama lo es todo en la vida, sin ponerse a pensar en el alto precio que en ocasiones deben pagar por alcanzarlo. En Alín, la gloria por el infierno, el personaje central de la historia relata al periodista Rubén Aviña su odisea. Ella, en aquel entonces, una muchachita de 13 años precisamente por querer realizar sus sueños como artista, fue víctima de uno de sus productores, Sergio Andrade. De aprovecharse de su posición y de la inocencia de aún de esta niña. Andrade la envuelve poco a poco y prácticamente la obliga a alejarse de su familia, para adentrarse en un mundo en el que más tarde esta niña totalmente manipulada y confundida llega a perder su virginidad, su amor propio, su dignidad, su familia y hasta su libertad. En este valiente relato aparece también la controvertida Gloria Trevi, quedando al descubierto el lado oscuro de la región Montana, quien seguramente al haber pasado por lo mismo y vivir prácticamente a las órdenes de Sergio Andrade, toma parte en este sucio juego. Fíjate que interesante porque Pate Chapoy en el prólogo del primer libro sobre el tema no condena a Gloria, sino al contrario, la victimiza. Pero después la historia cambiaría, ¿no? Bueno, total que dice que sirve este libro y la terrible experiencia de Aline para que muchos adolescentes y sobre todo sus padres enteren que en el medio artístico existen algunas personas que pueden llevar a vivir las peores pesadillas y de paso cambiar la gloria por el infierno. Patricia Chapoy. No, pues no va a ser la narradora de la serie. O sea, ¿cómo? Se la sabe toda la historia. A ver, Jesús, vamos a ser claros. No se concibe la historia de Gloria Trevi sin Pate Chapoy. No se concibe la historia de este clan sin Pate Chapoy. Pate Chapoy fue una pieza fundamental en la narración, en las pruebas, en lo que nosotros vimos, en lo que la opinión pública tuvo a su alcance. Ahora dicen que ella manda a sus abogados a la producción de Carla Estrada para decirles que no la mencionen, ¿no? A medrentarlos y que no la mencionen. Todavía no se ha resuelto. No hay una resolución legal. Si estuviera la resolución a favor de Pate Chapoy, tendrían que cambiarle el nombre al personaje, si es que le pusieron Patricia. Cambiarle el físico. O sea, no podría ser una mujer chaparrita diciendo sí, 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 sí. No podría ser porque automáticamente sabríamos que es Pate Chapoy. Tendrían a lo mejor que jugar y hacer una fusión de personajes, ¿no? Mezclar a Pate con, no sé, con la de casa o no sé. Lo que hicieron en la serie de Polet. Que no era. Que era un híbrido entre Pate Chapoy y Mónica Garza. Y Lili Telles. Y Lili Telles, pero.